... ... ... ... ... ¿Cómo se puede utilizar el bengue? El bengue es el único medicamento que está hecho a base de anestesia tópica y desinflamación. Anestesia es dolor inmediato y además desinflamada. Por eso un bengue es el muño de mi espalda. ¿Qué es la bengue? ¿Qué es la bengue? ¿Qué es la bengue? ¿Qué es la bengue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.